Una tormenta se me termina, maldita sea ahora caigo yo A lo lejos una silueta, bajo un ángel me salvaste Y si el camino se te complica, tu paraguaya me salvó Tu sonrisa tengo guardada, pa' cuando me falte valor Y allá afuera cuanto llovía, más abrigo no me faltó Esta noche falta una estrella, es aquella que me ayudó Cual fortuna la mía, pues la tormenta pasó Mas tu sonrisa es eterna, ya que mi corazón Cual fortuna la mía, pues la tormenta pasó Mas tu sonrisa es eterna, que hace en mi corazón Una tormenta se me termina, maldita sea ahora que hago yo A lo lejos una silueta, bajo un ángel me salvaste Y si el camino se te complica, tu paraguaya me salvó Tu sonrisa tengo guardada, pa' cuando me falte valor Y allá afuera cuanto llovía, más abrigo no me faltó Esta noche falta una estrella, es aquella que me ayudó Gracias por ver el video